Ya parece, aquí la noche se crece, con virtudes a veces, y nunca se ha hecho un asunto de sesión. Este hombre, ya no lo quiero, no vas a tener, nunca de una familia, nunca de venir, perdón, no vas a tener daño. Vivo a mí, vivo a mí, vivo a aquel despecho, en el fin y valiendo por los héroes, no puedo creer que era feliz, nada de una familia, nada de una familia, me entiendo, conllegrado a la isla, ascendiendo, y se lo dirá que ya te pedí. Seguro sin precios, sobre tu cuerpo, aquella de amor de la vida, y el mundo que te lleva aquí. Todo el serón, y mi hija de un lado, de tu amor, soy un gobernante, sin tu apoyo, pero no soy nada. Dijo a ti, y digo a mí que nada me hace en el despecho, con el fin y valiendo por los dedos, del orgullo que hay que darme ir, de nada a mí. si nada me hace en el despecho, de nada me hace en el despecho, y si tu vida no hay que te pedí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.